Llévate Y se abriga el caúl, ella piensa mucho en ti En la forma en que te mira, comprendí Que te olvido todas las cosas, que le dije, llévatela Pero tienes que quererla como yo Es un poco caprichosa, de momentos es celosa Y otras veces cariñosa Hace tiempo que me estás fingiendo No me estás diciendo ninguna verdad Mis amores se han ido muriendo Seguir insistiendo sería mi mata Y si es cierto que le tienes mucho amor Eso hará que no le encuentre ni un error Vivirás agradecido A su calor, ay, me olvidaba decirte Si alguien es decir tu nombre Reduce a este otro hombre igual Me pasó contigo, por esos brazos salgo Te suplico la lleve Por el bien lo tres